Cada mañana tu corazón empieza a vibrar con Vibra en las Mañanas. Esta es Vibra en las Mañanas. Buenos días amigos de Vibra. Con respecto al tema, sí, súper, súper, súper arrepentida. La que me pegué después de haber estado con mi ex. Con ella me porté muy fiel. Yo soy un hombre muy monógamo. Y realmente la amiga estaba muy buena. O sea, una mujer muy hermosa. Y pues me atraía demasiado sexualmente. Las oportunidades se daban, pero pues yo las rechazaba. Yo le decía que no y no y no y no. Que gracias, pues que yo era fiel, que por favor respetara. Cuando me enteré que mi ex me fue infiel y que adicional a eso tenía una relación secundaria. Y no solamente una relación secundaria, sino que supuestamente también estaba casada con esta persona. Fue realmente duro para mí. Y ahí fue cuando me arrepentí de no haberle hecho el favor a la amiga. Claro, mi corazón vibra. Yo no sé por qué. Está saliendo con alguien casado primero que todo. Puede pasar, puede pasar. No sé por qué la voz de él y la conversación. Es una maestra de la mentira muy brava. O sea, la gente que puede tener un matrimonio aparte de una relación y que la otra persona no se entere de la relación alterna. O sea, qué nivel de mentira y engaño tan bravo. Nivel de mentira y engaño. Esa voz de él me dieron ganas como de ir a un brunch a Rosarito y seguir esta historia y conversando con él, amablemente. Lo mejor es comenzar con Vibra en las Mañanas. Vibra en las Mañanas. Esta es Vibra en las Mañanas. Buenos días, amigo. ¿Qué viva? Buenos días. Me arrepiento de haberme metido con un tipo que, o sea, él se creía el más más. A todas, mejor dicho, les dejaba muertes. Y en el momento en que llegamos al punto, lo único que hizo fue llenarme mis cuquitos de ilusiones. Lo tenía chiquito, casi que no le funciona. No, horrible, horrible. Ahí sí comiencen la peor noche del mundo. Qué triste que le lleguen a uno los cuquitos de ilusiones. Pero porque con las demás sí, si era el Don Juan y con ella no. No, eso pasa mucho, que hablan tanto que... Exacto, es como pura labia, ¿no? Pero los cucos de ilusiones ahora se me hizo reír. Esa expresión está buenísima. Le llenó los cucos de ilusiones. ¿Qué es eso? Cada mañana tu corazón empieza a vibrar con Vibra en las Mañanas. Vibra. Esta es Vibra en las Mañanas. Bueno, amigos de Vibra, esto sí me acuerda. Tuve un compañero en la universidad que besaba delicioso, pero delicioso. Y un día nos fuimos a bailar y pues todo terminó en un motel, pero al otro día que arrepentía tan terrible porque fue una experiencia malísima, esperaba más y pues realmente quedó uno como decepcionado. Ella más adelante nos escribió que era que lo tenía cortito. ¿Sería eso? Sí, ella más adelante nos escribió y nos dijo ahí. Así que Aaron con la duda era porque lo tenía cortito. Los besos lentos. Ay, los besos lentos. Ay, los besos lentos. Lo mejor es comenzar con Vibra en las Mañanas. Vamos a la cosa de la colía de los besos lentos. Hola, amigos de Vibra. Vamos a contarles mi experiencia. Un día salí, me tomé unos tragos, me encontré con el hermano de una amiga. El tipo era un tipo gigante, musculoso, que hacía mucho gimnasio. Y bueno, se dieron las cosas y terminamos en un motel, pero el tipo de verdad no le funcionó para nada. Era una cosa más meluda, lo más horrible. Y por más de que hice todo lo posible porque la cosa funcionara, pues no se pudo. Así que pues me arrepiento de haberme volado con el mano ese día. Ay, qué situación tan incómoda, pero es que eso puede pasar una vez, o sea, independiente del tamaño del señor. O sea, si él sea un señor grandote, eso es muy poco probable. Es que lo que siempre hemos dicho, una mujer le queda más fácil disimular, pero un man sí no funcionó. Sí, claro. Jodido. Se puso nervioso. De pronto se perdió la segunda, que hubiera sido espectáculo. Sí, porque a ustedes les ha tocado alguna segunda oportunidad, me imagino. Oiga, ¿quién sabe? Eso es un sí. Para salir de la cama y estar listos para cada mañana, lo mejor es escuchar Vibra en las Mañanas. Hola amigos de Vibra, bueno, me arrepiento de no haberlo hecho, era un hombre que físicamente me gustaba muchísimo y pues era especial conmigo, se dio la oportunidad, pero yo quería hacer las cosas bien y portarme como una princesa, entonces no accedí. Y al poco tiempo las cosas se dañaron por completo y no pasó nada, entonces me arrepiento de no haber aprovechado, mi corazón no late, mi corazón vibra. I really feel that, de verdad, te entiendo tanto amiga. Pero qué es ser una princesa. No, es que, bueno, ser una princesa, es que eso de lo que hablábamos más hace ratico. Más temprano. Con carencita. No, Alí estaba nerviosa, estaba nerviosa. No, es que de verdad estoy aquí revelando muchas cosas. Ah, pero, pero sí, ¿quién sabe hace cuánto tiempo pasó eso? Algunas oportunidades importantes por dárselas de, no sé, o por no dar de qué hablar o por, no sé, por... No, pero entiendo, Alí, es que cuando las cosas uno o no las hizo o las hizo mal, que yo dije, ah, estaba de malas, uy, el arrepentimiento es... Total. No sé si Alí, yo entiendo, Alí, porque es como un dolor, o sea, como dice, como, pero ¿por qué puchas? Lo mejor es comenzar con Vibra en las Mañanas. ¡Que alguien te ayudo más, dígame algo! Hola, Vibra, hermano, aprovechen. Esta es Vibra en las Mañanas. Hola, amigos de Vibra, buenos días. Hola, amiga de Vibra. Me arrepiento de no haberme acostado con mi profesor de música en la universidad. Estaba delicioso. Pero pues, no lo hice. Mi corazón no la hace, mi corazón vibra. Veinte años después con ese arrepentimiento. ¿De los profesores? Sí, por ahí. Sí. Toda la vida con ese arrepentimiento. ¿Alguien tenía alguna fantasía con algún profesor? Sí, sí, había un profesor en la universidad, había un profesor. Ay, Dios mío, que se comía solo ese hombre. ¿Daba papaya o era serio? No, era muy serio. Es que, es que si es la embarrada, que es que siempre, siempre, o sea, como que me gusta alguien que no me para ni cinco de atención, o sea, no saben siquiera que existo. Este servicio social es para los que quieren tener algo con Ali. Si usted quiere tener algo con Ali, ignórela. Tal cual. Ignórela y caerá en sus brazos. Lo mejor es escuchar... Oigan, no diga eso. Sí. Igual está escuchando. Ignore a Ali, Max. Ignore y me cuenta cómo le va. Uy, nos pusimos tristes, pero bueno. El día va tomando su rumbo y te vas montando al mundo con Vibra en las Mañanas. Hola, amigos de Vibra. Bueno, no voy a decir mi nombre por obvias razones, pero con respecto al tema de hoy, les cuento que la arrepentida más berraca que me he metido fue hace ya su tiempito. No sé, me fui a tomar con una amiga y no sé si fue... No, yo le he hecho la culpa a los tragos, al aburrimiento que tenía. ¿Con la amiga? Y me fui con un amigo. Ah, ya. Y cuando al otro día amaneció y me di cuenta en la grillera que me había convertido en este momento. ¿Qué? Como dice Maxito, a esta hora todavía me estoy echando agua con estropajo y jabón. A mí me tiene que ver, he sido la grillera más grande de este planeta. Pero me llama la atención algo importante y le pregunto yo a Ali, ven Ali, va el licor, ¿listo? Y entonces también se convierte para ustedes en un embellecedor a ese nivel, Pavel Alman, que era medio chimberis, pero hermoso. Aquí hay que hablar de verdad, o sea, con toda la sinceridad. El trago es un embellecedor muy bravo, tanto para hombres como para mujeres. O sea, a nosotros también como que después del traguito, como que venga, este mal no está tan feo. Lo ven rico. No está tan, venga, 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 que sí es para eso. Claro, pero yo siento que, bueno, pues ya sumámoslo. Bueno, listo, está bien, nos comemos y pues ya está. Yo sigo confesar algo. A ver, a mí sí me preocupa amanecer con alguien que yo diga... Uy, no. Eso era lo que iba a decir, es que el trago no saca lo que uno es de verdad. O sea, yo borracho no voy a pelear, la verdad, ¿cierto? Sí, el trago lo que hace es... Porque no soy pelietas. En cambio, en pelión, si se emborracha y ahí uno pelea. Entonces, yo borracho, ¿por qué voy a escoger a alguien que no? David Borracho ha escogido a alguien que no, a alguien que en el fondo si le gustaba y quiere. No, Maxito, es que yo, yo la verdad lo que digo, yo creo que a mí lo que me ha asustado siempre, es que digo, si voy a amanecer con alguien, que sea algo que al otro día yo diga... ¡Ay, no! Cada mañana... ¿Cómo vas a ver? Ay, confíese que ya le ha pasado varias veces. Claro que pasa. Confíese que le ha pasado. Pero uno que no va a saber. Ay, va a estar pano. ¡Es la vida! Va a estar pano. ¡Ay, David! ¡David! ¡Te volvió sirena! ¡Confíese! Hola, amigos de la vida. Hola. ¡Hola! Yo sí me arrepiento de no haberlo hecho. ¿Qué? Porque sí, tenía un amigo con el que había demasiada clínica, pero nunca pasamos de un beso. Y el problema es que... ¿Qué pasó? Siempre, o él estaba emparejado, o estaba emparejado, y ya, luego de un tiempo, él salió del país. Y a pesar de que hemos hablado en ocasiones, y siento que esa llamita, por así decirlo... ¡La llama! Y, pues, nunca se va a oportunizar. Yo debo decir algo que aplica, a propósito del debate que teníamos más temprano. Y esto yo creo que aplica para la vida en general, no solo para temas sexuales, digamos. Y es, yo sí prefiero quedar arrepentido de lo que hice. Y no quedarme con el sin sabor... De no haberlo hecho. De no haberlo hecho, porque lo que dice ella. O sea, le queda uno como el tema ahí encendido de, si yo me hubiera arriesgado a hacer esto, a meter la ficha por acá... Y a meter la ficha por acá, no diga eso, hablando de sexo. Pero a mí lo que me inquieta es que, a pesar del tiempo, las ganas no se van. Oiga, cuando las ganas no se van, eso es una buena señal. Es una buena señal. Claro. Pero si las ganas solo las siente una y el otro no. Por siempre. Ay, qué triste, ay, qué organizado. Libra en las mañanas.